Bueno gente, como probé el sistema de audio, no me gustaría que solamente no funcionaba Y solamente, bueno, no puedo creer que ha pasado de hoy que no funcionaba el sistema de audio No me gustaría que solamente, bueno Como probé el sistema de audio y funcionaba, no me gustaría Ya que el video naturalmente no funcionaba el sistema de audio No me gustaría cantar ese estudio 8 Absolutamente, bueno, no puedo creer que pasara el recorder, no creo Estaría que solamente que el problema de este audio no funcionaba Bien, así que estamos aquí con AspaLegendZunit No creo, estaría que solamente vaya a apagar la música, pero ya la apagué Así que vamos directo más con AspaLegendZunit No creo, estaría ya que el video de FoshimpyMultiJugador4 salió mal Así que más directo más, voy a repetir de nuevo Así que vamos a ver con un video resubido Importante, si hay algún video resubido, no creo, así que vamos a leer un... O el perfil, a ver qué tal Absolutamente, bueno, no puedo creer que ha pasado hoy en AspaLegendZunit No creo, estaría que solamente, bueno No es nada bueno ni sencillo Absolutamente, no, 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 si hacen novedades No creo, estaría que hay un montones Mira, qué montonazo, son cuatro Y mira, aquí llega la Super Shagged Edition para la Playstation 5 A ver qué es esto Fondo Unit 2, ya disponible A ver, qué es esto Le cuesta localizando con el servidor Un momento, por favor Ya está aquí el nuevo fondo de Unit 2 Consigue recompensa extra al subir el nivel de 2grash Entre el nivel 20 y el nivel 40 Para ganar un total de 10.000 fichas 18 millones de créditos 150 paquetes de cartas de coleccionistas etapa 1 Disponible a la tienda del juego Oh, vaya Uff, ay, ay, ay Uff, por fin va a llegar al... DaspaLegendZunitna Super Shagged Edition Para la Playstation 5 Edición super cargada Ahora disponible para Playstation La edición super cargada ya está disponible para Playstation Consigue esta edición física y computativa Que también lo incluirá La Mokini Countach LP Y 800-4 de 3 estrellas Vinieron exclusivo para Playstation Shole Corvette ZR1 desbloqueado Dole Motors Lightroom Grab Export desbloqueado MyClan S5 LT desbloqueado Porsche Taycan Turbo S desbloqueado 5.000 fichas 5.000 millones de créditos Echa un vistazo a nuestra página web Para ver su disponibilidad en tiendas Y consigue hoy tu Impeg Blar Bueno, a ver Después decías La Unic Temperario Exports Challenge Segunda que se catoria La segunda y última oportunidad De asegurarte un cinto en la final De la Unic Temperaria Exports Challenge Que tendrá lugar en la ubicación especial De quitarte ya Y va por ello Oh, vaya que ridículo Super Shark Edition Sorteo Haz click en el botón de abajo Para tener la oportunidad De ganar una copia de Aspareña Sunit Super Shark Edition Para PlayStation 5 Aplica en términos y condiciones Por si va a llegar Aspareña Sunit Para PlayStation 5 No creo que sería Chai-Chan va a estar llegado Pero solamente bueno Está muy, muy bueno el juego Se supone Para PC, Xbox One PlayStation, PlayStation También Esto está muy, muy, muy bueno el juego Así que estamos aquí Con Aspareña Sunit No creo que sería Que solamente Bueno, no No le diría La toda semana Sé que Últimamente No No sé de acuerdo Pero Precisamente Cuatro Así que estamos Queremos directo Más sea El multijugador Dos sortidos Pero solamente El sonido La música Voy a apagarla Así que vamos Directo Más sea El multijugador Dos sonrío En un ranking Tenemos que Probablemente Si hay que Es esto Un rincuente En la temporada No puede Ser Pero normalmente No No Para Tiro Pero No 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 Así que No 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 Lo que pasa El de este tipo no puede ser que Que solamente que el Force Shelf En 2 Ahí apareció Como puedes ver Así que ya apareció Así que vamos a jugar este Así que vamos a jugar este Así que vamos a jugar este Pero solamente no puede que sea mentira Así que vamos a jugar este Así que vamos a jugar el Force Shelf En 150R El multijugador número 4 Así que bueno se apague la La música Porque salió mal el video Así que de hoy en hoy Bueno no puede que Así que vamos a directo más El Force Shelf En 150R El multijugador O sea que últimamente se hace No fue tan mentira Pero solamente bueno no Así que bueno Así que vamos directo más allá Pero solamente bueno no Es la mentira Así justamente Vamos a poner cuarto sortido Y solamente lo que pasa Tiego No no puedo creerlo Así que va a perder Perder No no puedo creerlo No no puedo creerlo Si se ve Bueno no puedo creer que ha pasado Un video resubido ¿Qué le pasó? No ¿Qué ha pasado gente? Se supone que ahora Me va a perder con internet Por intentar no responder No 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 Sin conexión al servidor No Vamos a hacerlo de nuevo Por también te siento No puedo creer que ha pasado De hoy No puedo creer que ha pasado De hoy Sin conexión de internet No creo Tería conexión al servidor Pero solamente falla Está fallando Magunes Solamente bueno no puedo creer que ha pasado De hoy No 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 Está fallando Pero saben Está fallando La conexión del servidor De Apple Insulina No Necesitaría que Que ¡Aaah! ¡Aaah! No No puede ser No no puedo Creerlo Gente No no puedo creerlo Me temo que ahora falla Solamente bueno no puede ¿Qué ha pasado? Pero Solamente no funciona Pero que Solamente No ha funcionado No creo Estaría Pero Solamente no Pero no puedo ¿Qué ha pasado? Digo Eh Que A ver A ver Pero no me deja Solamente no me deja jugar La No creo Estaría Pero que Solamente Vete La vuelta Sol 1 Eh No Para York No 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 ¿Aquí no se está mintiéndome? Se supone que ahora No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No no me la puedo creer! ¡No! ¡Imposible pasar esos tipos! ¡No puedo creerlo! Y no puedo poner siguiente ¡Ay no! ¡Está atascado! ¡Ahora sí! No. no puedo creerlo el mouse de exponencia desaparecida no puedo creerlo no puede ser no puede ser que madre mía por dios santo solamente bueno no puede que también tiene precisamente bueno lo cual también tiene como puede ser y bueno que realmente siento la evolución es mucho más difícil me creo que ustedes tienen acuerdo al que va a ser hoy y se falla la conexión del servidor de la espalda y en su nit y solamente bueno para nada y bueno gente así que no usen el siguiente el seco